bueno como están los hombres robando ropa por ahí esperan ver a las mujeres ver a las vecinas bien vistía bien arreglar entonces no pueden comprarle un traje a la esposa ni unos pantalones una blusa ni ropa interior espera que la vecina no está en la casa van y le roban la ropa a la vecina y visten las esposas entonces son unos locos unos estúpidos porque si la esposa sale con la ropa de la vecina se va a formar un revolumbo chinche como tú no piensa entonces yo digo los hombres son brutos yo te voy a enseñar algo a los estúpidos hombres y si tú vive en canden y en pensó que como tú vas a robar aquí yo no voy a entrar tú me entiendes mejor vete